Uy, 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 por más, uy, uy, por más Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, por más No te veo, no te veo, te vas, no me dices nada, que pasa que ya no te veo, no te veo. En clases al baile sola, la vista tu la descontrolas, moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota. En clases al baile sola, la vista tu la descontrolas, moviendo como tu no hay otra, mi corazón se me explota. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Te van, no me dices nada, que pasa que ya no te veo, no te veo. Adiós, bye bye, te fuiste mamita, dime que es la que hay, ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai, decidiste perderle después, boom, bye bye. La vida que yo llevo no te gusta, la farangula, la película, recogiste conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar. Vamos a salir del Caribe, cal en charco, montarte en barco, me tiene como rifle de asalto, champiago esperando el blanco. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, 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 no te veo. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, no te veo, no te veo. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Unos tragos embriagaron, nos perdimos, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo.